La Unidad Básica de Rehabilitación, Región Calpulalpan, gestiona aparatos funcionales para las personas que presentan alguna discapacidad, ya sea permanente o parcial. Edgar Santiago López, responsable de la OVR, comentó que a fin de mejorar su calidad de vida de las personas que tienen una discapacidad, gestionan equipo funcional como son sillas de rueda, muletas, andaderas y aparatos auditivos. Dentro de la Unidad de Rehabilitación, también nosotros recepcionamos la documentación para facilitarles la elaboración de credenciales, tanto credenciales de descuento, tanto federales como estatales, así como el apoyo de equipos funcionales como son sillas de rueda, bastones, muletas, andaderas o aparatos auditivos. Santiago López habla sobre el proceso de gestión. Nosotros lo que hacemos es recepcionamos la documentación, la llevamos a Tlaxcala, ahí se les da el visto bueno y, bueno, se meten en una base de datos para que cuando sean la entrega de estos equipos, pues ya nada más el paciente tenga que ir a recogerlos a donde será la entrega. La Unidad Básica de Rehabilitación se ubica en calle Porfirio Bonilla, sin número, Colonia Francisco Sarabia. Los requisitos para integrar su expediente médico son copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio y la CUR. Atiende de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Silvia Huerta, Ahora Noticias.